¿Cómo pintar este cucarroncito en piedra? Escogemos la piedra, la lavamos y después le damos una capa de blanco para poder dibujar sobre ella. Y así de esta manera, con el fondo blanco, los colores se verán mucho mejor. Ahora en este momento estoy realizando el boceto de la mariquita, o sea el cucarroncito. Le realizamos una línea semicurva. Ahora le haremos las alitas. En este caso, si tú quieres, lo puedes poner así directo y que no se vea esta partecita de atrás. O si no, lo haces como lo estoy haciendo. Que es como en forma de alitas, como si tuviera las alitas como abierticas. Luego ya esta parte la pintamos de rojo, pero tú puedes pintarla del color que tú prefieras. Porque hay cucarroncitos de muchos colores. Si tú prefieres, puedes darle dos capas de rojo para que se vea un rojo más intenso. Y no se vea como si fuera como un rosadito. Luego de haber pintado ya la parte ya roja, las de las alas, procedemos a pintarle la cabecita. Que es la parte negra. Un datico que se me había pasado decirles es que las pinturas que estoy utilizando son pinturas acrílicas. Pinturas acrílicas al frío. Luego de haber pintado la cabecita, pintamos la parte trasera también de negro. La parte blanca que dejamos. Esto es para que dé el efecto de que las alitas están abiertas. Luego pasamos una línea por la mitad de las piedras para hacer el efecto de las alas. Y que se muestren como si estuvieran divididas. Ahora le hacemos las pequitas como pequeñas manchitas de color negro. Y para que te quede más fácil hacer estas manchitas, puedes utilizar este tipo de herramienta o la punta de un pincel. Ahora también con la punta de un pincel o con este tipo de herramientas, puedes hacerle los ojitos. Primero le haces con blanco y luego con un pincel más pequeño, o sea con la punta del pincel más pequeño, le haces la parte negrita. Si tú prefieres le puedes hacer pestañitas. Es todo a tu gusto. Le hacemos los brillitos en los ojitos para que se vea mucho más bonito y más llamativo los ojitos. Esto le da como un estilo tipo kawaii. Me gustan este tipo de ojitos. Y así quedó nuestro cucarroncito. Aquí en Colombia le llamamos mariquita. Y para que se vea mucho más bonita, puedes agregarle barniz.